Si pudiera el corazón hablar de este sufrimiento que llega hasta la locura, ya sé perder la razón el cielo se nublaría, el sol ya no alumbraría y el mundo se humillaría ante tu imagen, mi amor Si pudiera el corazón hablar de este sufrimiento que llega hasta la locura, ya sé perder la razón el cielo se nublaría, el sol ya no alumbraría y el mundo se humillaría ante tu imagen, mi amor lloro en silencio y no puedo explicar mi gran dolor estoy muriendo de amor por el hombre que amo tanto y ni siquiera mi llanto puede calmar la agonía que mil vidas lloraría si las tuviera por ti y ni siquiera mi llanto puede calmar la agonía que mil vidas lloraría si las tuviera por ti Si pudiera el corazón hablar de este sufrimiento que llega hasta la locura, ya sé perder la razón el cielo se nublaría, el sol ya no alumbraría y el mundo se humillaría ante tu imagen, mi amor Si pudiera el corazón hablar de este sufrimiento que llega hasta la locura, ya sé perder la razón el cielo se nublaría, el sol ya no alumbraría y el mundo se humillaría ante tu imagen, mi amor lloro en silencio y no puedo explicar mi gran dolor estoy muriendo de amor por el hombre que amo tanto y ni siquiera mi llanto puede calmar la agonía que mil vidas lloraría si las tuviera por ti y ni siquiera mi llanto puede calmar la agonía que mil vidas lloraría si las tuviera por ti ¡Gracias! Gracias por ver el video.